Convergencia por Colombia. Ideas desde la Universidad para Diálogos Constructivos. Somos Colombia. Convergencia por Colombia es una plataforma que establece siete mesas de trabajo estratégicas para la construcción de acuerdos y alternativas ante la actual crisis social que atraviesa nuestro país. El tema de juventudes y ciudadanías ampliadas se reúne dentro de la Mesa 7, ya que somos los jóvenes el motor de la manifestación y el estallido social. En las calles vivimos un nuevo reposicionamiento político de la sociedad, reivindicamos nuestros derechos fundamentales y exigimos nuestra participación en los espacios de decisión del Estado. Se propone, por lo tanto, la conformación de redes de acción intergeneracional con criterio de paridad, jóvenes, adultos y de género, donde se hagan visibles nuestras demandas, y se sugieren estos capítulos centrales en el marco de un plan de política pública con incidencia en juventud. 1. Educación. Acceso universal a la educación gratuita y de calidad, con mayores oportunidades de acceso al mundo laboral y que responda a nuestras necesidades de vida. 2. Trabajo y empleo digno, con restitución de las garantías laborales y de seguridad social. 3. Derecho a la paz y desmilitarización de la vida juvenil, los cuerpos y el territorio, en el que se marca la urgente reforma policial, una postura crítica al servicio militar obligatorio y el excesivo gasto militar que tiene el Estado colombiano respecto a otros gastos públicos como salud y educación. 4. Salud, vivienda y ambiente como derechos fundamentales. 5. Cultura, tecnología y comunicación en el marco de la Cuarta Revolución Industrial. 5. En ese sentido, los invitamos a todos y todas a participar dejando sus propuestas en la página web convergenciacolombia.unal.edu.co y a ser parte de las mesas de trabajo en los espacios convocados por la universidad. Muchas gracias. Participa en convergenciacolombia.unal.edu.co. Somos Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.